Tiene la palabra el senador Fernando Silva Facetti. Cuando fueron desalojados en el 2006, una denuncia del 2012 contra la invasión de la propiedad, un amparo constitucional, una sentencia vigente. Entonces, conforme el mismo dictamen, el artículo 248 de la Carta Magna que establece la independencia del Poder Judicial y el Estatuto Agrario, que establecen que deben ser desestimados los expedientes de apropiación que hayan tenido intervención judicial, y siguiendo la línea de los últimos casos, entonces yo me inclino a favor de dar apoyo a la sugerencia realizada de mayoría por la comisión, por el dictamen del compañero Julio Quiñones y el rechazo de este pedido de expropiación por y proceder. Gracias, presidente.